¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos, un gusto, un verdadero placer encontrarme con ustedes como lo hacemos habitualmente aquí en La Verdad de la Milanesa. Hoy estoy con pilas nuevas, la verdad, ando bárbaro desde muy temprano en la ciudad de Paysandú, trabajando muchísimo, promocionando mucho nuestro semanario El Bocón y recolectando las firmas, que venimos bien, venimos bien, la verdad. Lo estamos haciendo en forma amateur, ¿no? No tenemos montada una estructura a nivel de todo el país ni nada, pero la gente como responde es maravilloso. Le juro que me alimento en ver con qué furor la gente vota. Firma, firma, firmo, no quiero que tengas mal la partida de prensa, me dice la gente, es increíble. También es increíble la falta de información que hay en nuestro país. Mire, de cada 10 personas que hablo de firmar para las partidas, eliminar las partidas de prensa de los legisladores, no sabe que existen. La verdad, no saben 7, 8, no saben qué es eso. Y estamos hablando de gente que normalmente está informada, que mira los informativos, lee los diarios, está al tanto de las noticias de lo que pasa en nuestro país. Sin embargo, no tienen ni idea que cada legislador cobra 24.800 pesos por mes para compra de diarios y revistas que, como siempre le digo, no lo compran, se embolsan la plata, la gastan en cualquier otra cosa, en beneficio propio. En fin, lo han declarado, lo han confesado, lo dicen todos los senadores. Están acorralados, les vamos a ganar, van a eliminar la partida de prensa, les aseguro, y van a ver, se van a acordar de mí. La van a eliminar, la tienen que eliminar, porque están acorralados, porque saben qué pasa, no hay nada peor para un político que no tener una respuesta a una pregunta. Y hoy, si se le pregunta, si se le interpela, si se le dice a usted, cobra partida de prensa, ¿en qué la gasta, señor? Eso ya lo jode, porque no tienen una respuesta que sea elegante, que les permita salir bien parado y que les permita seguir embolsando esa plata. Por consiguiente, lo que están haciendo, que se ven venir, se ven venir, que el pueblo no quiere más esa partida de prensa, que la están robando, que es una estafa, que es un fraude que están cometiendo todos los días. Hoy, hoy viernes, hoy viernes, les pagamos a todos los legisladores, al conjunto de legisladores, 100.000 pesos, sí, 100.000 pesos, 8 salarios mínimos nacionales, que ganan 700.000 uruguayos en nuestro país por mes, hoy le pagamos 8 salarios mínimos nacionales al colectivo de los diputados y senadores como partida de prensa para que compren diarios y revistas que no compran, que nos roban, nos afanan la guita, nos afanan la guita a todos los uruguayos. Ni más que decir lo que se puede hacer con 100.000 pesos todos los días. Imagínense lo que se puede hacer con 100.000 pesos. Es mucha plata todavía en este país y es muchísima plata para la gente que no tiene, que vive la indigencia, que vive mal, que cobra un salario de hambre que no puede llegar. Entonces, esto es inmundo, esto es inmundo. Fíjense que tener que llegar los ciudadanos a hacer una petición a los señores legisladores, una petición, pedirle por favor, por favor, que se pongan la mano en el corazón y eliminen una partida de prensa y la destinen para los uruguayos que se tienen que ir a operar al exterior. Hemos llegado a esa bajeza, a lo que tendría que ser sentido común, a lo que tendría que no existir, que darse cuenta. Y sin embargo tenemos que soportar. ¿Por qué tenemos que soportar? A ver, que alguien me conteste. ¿Por qué tenemos que soportar que el senador Mieres diga quiero que esa partida de prensa se sume al salario? Que diga y asuma que es un sueldo encubierto. Que Penedez diga gastamos muchos en tiempos electorales, pero la puta madre que te recontra mil parió. No podés ser tan hijo de puta. Mira, gastás en los tiempos electorales porque se te encanta gastar en tiempos electorales, porque querés seguir chupando de la teta del Estado, como hace 30 años que estás sentado ahí. Por favor, yo al final pienso que muchos legisladores están convencidos que los uruguayos, todos, el colectivo de los ciudadanos uruguayos, somos retardados mentales, somos tarados. Somos imbéciles que no nos damos cuenta de nada. Y yo estoy empezando a dudar. Voy a decir la verdad a un cohesene grosero. Hay uruguayos que no puedo entender las actitudes que tienen y que toman. El miedo que le tienen al sistema político. La dependencia que han tenido del sistema político toda la vida. Han vivido pendientes de lo que le den, del acomodo, de conseguir el cargo, de conseguir una changa. Quedan locos de la vida cuando le dan una changa para barrer las calles en la intendencia. Locos de la vida porque le consiguieron 8 mil pesos por mes para barrer las calles en una intendencia. Pero es que ¿qué estamos pensando? ¿Hemos perdido la dignidad? ¿Hemos perdido todos los uruguayos? ¿O nos vamos a avivar de una vez por todas? Recién les mandé un video. Está la senadora Constancia Moreira y el diputado Huelmo del Frente Amplio en una reunión de esas truchas que hacen en todos lados. Que llegan a escuchar a los vecinos. Que siempre hay un puntero político de ahí que junta a la gente del barrio para mostrarles a Constancia y a Huelmo que tiene gente porque aspira a ser después concejal o alcalde o diputado o edil. Esa es la mierda en que vivimos. Tenemos que destruir ese circuito de mierda, de excrementos que nos hacen vivir los políticos. Ese circuito político, ese sistema político. Hay que destruirlo. Los uruguayos los tenemos que destruir. Tenemos que enfrentarlos sin violencia pero decirles las cosas en la cara. Decirles las cosas que se informan en esta audición en la cara. Pregúntenle ustedes con tranquilidad. Los autorizo. Ese loco Bonica, el viejo Bonica, el del Bocón, digan como quieran, díganme como quieran. Está mintiendo cuando nos dice que ustedes cobran la partida de prensa 24.800 mangos. Es loco Bonica. Es tarado Bonica. Es idiota. ¿Qué hace? ¿Lo hace para vender diario? Cuéntenos, señora senadora Constanza Moreira, qué mierda hace con la partida de prensa. Cuéntenme, senadora. Por eso no aceptan una entrevista con nosotros. ¿Por qué tienen el culo sucio? ¿Por qué hasta ahora han pasado décadas y décadas cagándonos a mentiras a los uruguayos? Y nosotros hemos salido a desenmascararlos, a decirles las cosas como quieran. ¿Nos quieren meter en cana? Métanos en cana. No me importa tres carajos. Agarreglen con algún juez, algún fiscal de ustedes y métanme en cana. Voy en cana. Salgo y sigo diciendo lo mismo que estoy diciendo. Si me quieren meter en cana, por decir la verdad, que me metan en cana. Mire, les quería decir ya al final algo que ustedes tienen que saber. Tienen que tener conocimiento de una realidad, porque los medios de comunicación, el diario El País, Monte Carlo, Teledoce, y todos esos mercenarios pagos por una publicidad oficial que se transforman en agentes del sistema político corrupto uruguayo, que son el sostén de la corrupción en el Uruguay, los medios de comunicación, esos no van a decir absolutamente nada. Ustedes saben que ahora este vivillo de Astori, que está desesperado. Mire que Astori vive, vive igual que nosotros, buscando el mango para morfar, queriendo llegar a fin de mes. Astori tiene más angustia que todos nosotros juntos. No sabe cómo seguir manteniendo la gran mentira de las finanzas uruguayas, de la economía uruguaya. El Uruguay está fundido y Astori lo sabe. Por eso están desesperados por recaudar. Necesitan plata, plata de cualquier manera. Si no, hay que cerrar el boliche. Y el boliche son los uruguayos, es el Uruguay. Entonces pierden las elecciones. Entonces no quieren caer. Quieren seguir mintiendo hasta las elecciones, maquillando la economía, haciendo todo tipo de artilugios financieros. Todos. Para que el dólar no se vaya a lo que se tiene que ir. Para que el tipo de cambio se mantenga. Salen a comprar millones de dólares para que el dólar no se vaya a los 37, 38 mangos que tendría que estar. ¿Se dan cuenta? Y ahora pegan los manotazos de ahogado. Para que salga lo de la papelera, esta de Paso de los Toros o de Durazno. Ya le dijeron los finenses. Tienen que hacer estructura. Ustedes no tienen un carajo de estructura. ¿Qué quiere que vayamos allí? Hagamos una bruta inversión. Y después cuando vamos a sacar la guita de fuera del país, cuando vamos a sacar la guita fuera del país, nuestra ganancia, la que vamos a buscar al Uruguay, o se creen que vamos porque ustedes son lindos, vamos a quedarnos con su riqueza, con sus tierras, a destruir las tierras nuestras, a forestar y forestar para llegarse la pasta y venderla y ganar millones y millones de dólares. Ahí eso viene. Ustedes tienen que tener estructura. ¿Y con qué carajo la hacemos? Entonces viene el primer manotón. Fondo Energético de UTE. Resulta que teníamos en un rinconcito del cuarto 173 millones de dólares en efectivo, bocache en la mano y no sabíamos. ¿Y saben para qué crearon el Fondo Energético? A ver, infórmense. ¿Saben para qué nos cobraron el Fondo Energético? Porque ¿saben de dónde salió el Fondo Energético? ¿De dónde salieron los 173 millones de dólares? ¿Son conscientes ustedes de dónde salieron? La pusimos nosotros. Usted, yo, todos los que están escuchando, pusimos los 173 millones de dólares, nos cobraron en la tarifita, en la tarifa de todos los meses que nos cobran, fueron sacando el Fondo Energético. ¿Y saben para qué nos cobraron eso? Para cuando haya problemas, no haya sequía, la energía se acara, no tener que subir las tarifas, para protegernos a nosotros mismos. Mirá qué buenos que son. Yo no sabía que tenían esa faceta de ser tan bondadosos con los uruguayos. Sin embargo, nos cagaron a subas de tarifas y nos ponen las tarifas más altas del continente y tenían los 173 millones que no usaron, porque si no, hubieran bajado las tarifas, no hubieran subido como las subieron. Y ahora la manotean y pretenden hacer un decreto y llevarse la guita para hacerle las vías a la papelera. Ahora, ¿estamos todos locos? Esto se tiene que hacer por ley, no por decreto. Y el señor Tabaré Vázquez intenta decretar dictatorialmente que va a usar los 173 millones de dólares. Ya tuvo que ir a Astori a poner la marcha atrás y reconocer que tiene que salir una ley. Y ahora nos van a tener con la teneluela del voto 50, porque le falta un voto, porque Mujica se le reviró, y se fue, y no les vota. Entonces ahora van a negociar con los Mieres, o van a negociar con algún Colorado, algún voto rebelde que les dé el voto 50 y nos puedan arrebatar los 173 millones, porque no tienen de dónde sacar un mango más, porque están desesperados. Estamos fundidos. Y están manoteando de donde sea menos de los salarios de ellos. Están manoteando de donde sea. Entonces ahora va a empezar toda la telehistorieta parlamentaria por el voto 50. Y va a aparecer Gandini diciendo si no es por ley, lo voy a denunciar en todos lados. Pero el mismo Gandini que se va a China al pedo a pasear cuatro días y medio y se gastan 30 y 40 mil dólares al pedo con maía y amarilla, ahora es la voz del pueblo. Pero cuando se fue a China era la voz de él que se fue a China a pasear, a cobrar viáticos que no devolvió. Ese es Jorge Gandini. Esa es la oposición que tenemos. Pero por favor, abran los ojos uruguayos, abran los ojitos. Ese fondo energético es nuestro. Es nuestra garantía para que no nos suban las tarifas en forma de medida el día que inventen que hay sequía y que no pueden y que tienen que subir la tarifa porque tienen que comprar energía cara. ¿Y dónde está la energía eólica que nos metieron el verso de los molinos que va a sustituir la energía hidráulica? ¿Dónde carajo está? ¿Dónde está la energía barata que nos metieron el verso diciendo que iba a bajar rotundamente con esa inversión que estaban haciendo en el Uruguay de la energía eólica? Métanse los aparatos esos en el culo de una vez por todas. Nos siguen mintiendo. Y ahora viene el broche de oro para terminar el programa. Este es el broche de oro. Este me tendría que poner de pie acá y aplaudir, arrabiar como cuando termina una obra de arte en el teatro. Aplaudir, arrabiar y sacar fotos al señor Danilo Astori y al señor Ninno Boa. Lo último que inventaron. ¿Se acuerdan que la Ruta 30 sigue hecha mierda? ¿Se acuerda que hace años el señor Pintado, que era ministro de transporte, fue a Artigas, a Rivera, prometió que iba a ser la 30, que iba a ser la 27, puso fechas, habló de fechas, habló de inauguraciones, no hizo un carajo a la vela? ¿Saben por qué no hacen un carajo a la vela? Yo le voy a cantar la justa, como decía Jorge Valle, porque no tienen un mango, porque no tienen un mango para hacerla. Si tuvieran plata, la hacían, cortaban la cinta 14 veces, lo pasaban en la televisión, de los medios de comunicación, serviles y mercenarios que manejan a la perfección y listo. ¿Qué más quiere un político que hacerle la obra a la gente, dejarla contenta y que la gente después vaya como pelotudos y los voten? ¿Qué más quiere la gente, el político? ¿Qué más quiere que eso? No lo pueden hacer porque no tienen un mango. Pero ahora se viene otra. La ruta 30 hay que hacerla. ¿Se acuerdan que el presidente de la República hace dos años, cuando bajó en el avión y iba en el auto, en la comitiva presidencial, a Artigas, le pararon en la carretera, le cortaron la carretera a un montón de artiguenses cansados, podridos de tantas mentiras y tener una ruta 30 intransitable que los comunica con el mundo, con el Uruguay, lo pararon con un enorme cartel que decía Artigas también es Uruguay. ¿Se acuerdan de eso? Y Tabaré Vázquez, con su mejor cinismo y soberbia, se bajó del auto, los enfrentó y nos los dejó hablar y les dijo les prometo que recién hemos firmado el comienzo de las obras de la ruta 30, así que ustedes tienen la primicia, me comprometo y les enviaré una carta de compromiso del presidente de la República. Y los muy pelotudos hasta aplaudieron a Tabaré Vázquez. Se subió el auto, sacaron el cartel, la aplaudieron y se fueron, dijeron qué bueno que lo logramos. Dos años hace que Tabaré Vázquez nos cagó de otra nueva mentira después de la reiterada mentira del gordito Belinún ese de pintado. Entonces, ¿qué pasa? Hay que hacer la 30, nos van a matar, hay que hacer la 30 de cualquier manera. Ahora viene el manotón, el manotón internacional. Se llama Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur. ¡Qué nombre! ¡Qué nombre! ¡Felicitaciones por el nombre maravilloso que le pusieron! Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Qué carajo es eso? ¿Quieres saber? Bueno, ese es un fondo que también pagan los países del Mercosur, en especial Brasil y Argentina, para marcar el equilibrio con los pobres desgraciados de Uruguay y de Paraguay. Entonces, como cuando se hace obras, se benefician más los países más grandes y más ricos como Argentina y Brasil, se formó un fondo que se llama de Convergencia Estructural del Mercosur para hacer obras en los países más pobres y que haya un cierto equilibrio en la posibilidad del traslado de las mercaderías en todos los países que son adheridos o asociados al Mercosur. Bien, nos traemos 30 millones de dólares del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur destinado, ¿saben a qué? Lo consiguió ni no hubo ahora o en este momento están reunidos en la cumbre del Mercosur que nos sirve para un carajo más que para seguir aumentando gastos al pedo porque no ha conseguido un carajo el Mercosur, un carajo no tendría que existir de ninguna manera porque nos sirve para mierda, ahora Nino Boa presentó y aprobaron que le den del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur 30 palos verdes para hacer la ruta 30 y que el presidente pueda cumplir con su promesa de hace dos años y que el gordito pelotudo de pintado de alguna manera pueda terminar cumpliendo cinco años después de las mentiras y promesas asquerosas que nos realizó a todos los uruguayos creyendo que somos ciudadanos de segunda o de tercera amigos nos reencontramos mañana la verdad es indignante pero no entregarse no es solo criticar y denunciar tenemos que proponer y construir y la única manera que los uruguayos comunes los que no tenemos una pretensión de estar sentados en el parlamento pero que si estamos realmente cansados de esta situación que nos hace vivir el sistema político corrupto uruguayo con sus cómplices medios de comunicación es actuar es unirse es hermanarse es realmente unirse para protestar para proponer para impedir les tenemos que impedir que nos sigan cagando mentiras en la cara y como pasó con la señora Constanza Moreira como pasó con el diputado Huelmo alguien de nosotros tiene que estar siempre presente diciéndoles las cosas en la cara diciéndoles mire que no somos pelotudos ustedes se enriquecen ganan un platal viven en la mejor de las orgías del mundo financieras no les falta nada ni a usted ni a sus hijos ni a sus nietos mientras la mayoría de los uruguayos nos estamos cagando de hambre mientras la mayoría de los empleados uruguayos ganan una mierda mientras la mayoría de los comercios uruguayos están trabajando a pérdida y van a cerrar sus puertas fundidos y con jubilaciones de mierda mientras los productores uruguayos no tienen para producir mientras la lechería uruguaya siga siendo como es mientras sigamos pensando de la forma que estamos pensando Uruguay no puede salir adelante tenemos que exigirle a los que tienen que resolver y esos son los políticos que cambien su actitud que cambien su forma de ser que cambien la administración y la gestión de nuestro país nosotros los uruguayos tenemos que unirnos para formar ciudadanía nuevamente para que recuperar los valores que nos han hecho perder estos hijos de puta y vivir en armonía como supimos vivir en este Uruguay que fue la tacita de plata o la suiza de América fue realmente lo viví a mi edad lo disfruté sé lo que es sé lo que es y quiero que se vuelva a ser nos vemos mañana les parece bien gracias por todo gracias por ver